Y el Coliseo de Colegio Claretiano de San Miguel será escenario de un festival por la Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Esta es una labor de obras misionales pontificias del Perú para sembrar la fe en los más pequeños. Provistos de globos, serpentinas y matracas, más de 2.000 niños y adolescentes misioneros celebrarán el próximo sábado 26 de abril su Jornada Nacional con un festival. En este evento los participantes darán gracias a Dios por haberles regalado un corazón dócil para ayudar a otros que menos tienen. Agradecer a Dios por este encuentro y esta cooperación que tienen todos los niños a través de la solidaridad con otros niños también del Perú y del mundo entero. Va a ser una jornada, una fiesta de mucha alegría, empezaremos con la liturgia de la palabra, habrá la bendición con el Santísimo, luego unos números artísticos. El sacerdote Víctor Libori, director de obras misionales pontificias del Perú, encabezará este festival junto a sus trabajadores. A través de esta labor los mini evangelizadores reciben una formación misionera basada en los valores morales y cristianos. Nosotros a través de la obra, de esta obra, estamos nosotros sembrando en ellos este espíritu misionero. Y este espíritu misionero viene acompañado de los valores y sobre todo de la solidaridad que tienen estos niños que se desprenden. Y sobre todo que quieren conocer más a Jesús, de su gran amigo. Y una de las frases que tenemos nosotros es, soy amigo de Jesús, voy a ser amigos para Jesús. Anímate a dar un paso para ser parte de esta obra misionera, participando en este divertido festival. Un evento anual que tendrá lugar en el Coliseo del Colegio Claretiano en San Miguel, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a esperarlos desde las 8 de la mañana y estaremos hasta la 1 de la tarde. Pueden venir todos los niños de la infancia misionera, los adolescentes, los padres de familia también que desean acompañar a los niños. Y si no eres de la infancia misionera y quieres conocer qué es la infancia misionera, también puedes venir. Te esperamos.